¿Quién quiere ver a Olga? ¡Todos queremos ver a Olga! ¡Sí, señor! Un traguito, mis amores. ¿Salud? A la orden, mis corazones. Ahorita, porque tenemos que tomar, tú dejaste a consumir alcohol. Más de lo normal. Claro, y le he confesado públicamente que el alcoholismo es una enfermedad terrible que cuando no la identificas es autodestructiva y mortal. Tal, afortunadamente, tuve la bendición de que Yuri me habló del Evangelio de Jesucristo y me pude dar cuenta de todo lo que estaba siendo atravesado. Y si acaso caí en el alcoholismo en Las Vegas, fue porque vivía una vida de esclavitud espantosa, una esclavitud sexual, laboral, personal, y me refugié equivocadamente, aclaro, en el alcoholismo. ¿Cuál fue lo peor que llegaste a ser por el alcoholismo? A vivir como un objeto comprado durante siete años a la voluntad y al tronido del dedo del amo, del patán, del rufián que me compró a los 40 años de edad, que no piensas que te pase. Por eso abro la boca, para que me escuchen. La edad no tiene nada que ver. Tenemos que abrir las antenas, abrir los ojos. Cuando vemos la situación de peligro, hay que hablar, hay que exponer y hay que gritar. ¡Ayúdenme! Porque tengo este problema. ¿Y esta situación que dijiste en la conferencia, de que también fuiste abusada, y algo así como el personaje de Rosaura? Sí, cuando estaba en mis veintitantos años, durante dos ocasiones, la que se llamaba, no se llamaba Rosaura, pero la que equivale a Rosaura, me quiso reclutar dos veces en su centro nocturno, en Guadalajara, Jalisco. Porque se hizo pasar, bueno, no se hizo pasar, era empresaria de espectáculos, pero también era compradora de personas. ¿Cómo lograste también salir de esa situación? Bueno, gracias a mi amigo Manuel El Loco Valdés, que se dio cuenta del juego que se estaba tramando, de la trampa que se me estaba tendiendo en ese cabaret, que en su momento les voy a dar más detalles, y les voy a dar el nombre del cabaret, en este momento quiero que toda la atención vaya hacia Aventurera, el musical. Pero la manera en que me salvé fue que gracias a Loco Valdés, amigo personal mío y de todas mis bailarinas, pudimos escapar. Nos desaparecimos, tomamos el primer avión, en lugar de esperar al último avión, nos salimos del prostíbulo de la señora Rosaura, salimos corriendo y nos regresamos a la Ciudad de México. Pero gracias a él que me pudo advertir a tiempo de lo que se trataba de la transacción que se estaba fraguando. ¿Nunca denunciaste? ¿Nunca fuiste las autoridades? ¿O no se usaba en ese tiempo? No te podías enfrentar siendo una mujer humilde, pobre, con Sansón a las patadas. Mami, no se usaba. En los años 70s, 80s, inclusive 90s, no se usaba que el que te abusaba o te violaba o te quería comprar como mercancía, no se usaba que una pobretona denunciada, no me iban a hacer caso, ni me iban a creer, y aparte me daba vergüenza haber sido casi víctima de una equivalente a una Rosaura, como me tocó en varias ocasiones en la carrera, que ya se los platicaré con detalle. Señora, ¿cómo es que ahora las actrices y muchas mujeres pueden alzar la voz ya más fácilmente y se deshace caso, ¿no? Fíjate que eso es una gran bendición lo que acabas de mencionar, mijo, que ahora las mujeres ya somos escuchadas, que ahora ya podemos levantar la voz y que ya podemos decir fulano me violó hace 5, 10, 15 años, no importa, porque el delito no caduca, porque las cicatrices no solamente nos quedan en el cuerpo, nos quedan en el corazón, nos quedan en el alma, nos quedan en nuestros recuerdos, en nuestras memorias. Entonces felicito a todas aquellas mujeres, hombres que están levantando la voz y que las autoridades, gracias a Dios, que están haciendo caso y están llevando a la justicia a todos los que cometen ese tipo de atracos y delitos sexuales.